que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a mi amigo y colega periodista y escritor, Ricardo Sevilla. Ricardo, te saludo con mucho gusto, te abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy muy bien, mi querido Toño, listo para subir a los encordados, ya que estás vestido de negro y yo de blanco, había unos luchadores que uno era white man y el otro black man, y eran hermanos, estaban enmascarados así, uno de blanco, otro de negro y tenían como una gotita en la época de los clímax, eran dos también dos luchadores muy emblemáticos, sobre todo a finales de los setentas, principios de los ochentas, todavía alcanzan a finales de los ochentas a tener una gran carrera ahí en los encordados independientes, en el Torreo de Cuatro Caminos, que derrumbaron los empresarios para crear ahí una plaza, ya saben esas plazas donde siempre todo es igual los aparadores y el único objetivo es que vaya usted, que compre, que se endrogue, que pase la tarjeta, en fin, y se acabó el toreo de Cuatro Caminos donde luchaban estos y otros muchos luchadores, en fin Toño, mucho rollo para decirte que estamos vestidos de blanco y negro ¿Eran rudos o técnicos el black and white? Eran técnicos y a veces rudos porque en ese momento a veces habían estos estos intercambios había hoy yo creo que ya no se da mucho pero había momentos en que por ejemplo el santo yo no sé si la gente sabía eso el santo pues era rudazo el santo era rudo y el y Blue Demon también y a veces hacían papel de técnicos y después se fueron metiendo ahí con los científicos les llamaban también pero en realidad pues ellos se mandan de de los rudos igual que el perro aguayo después hay rudos contra rudos técnicos contra técnicos y se vuelve un un asunto muy interesante híjole hablar de lucha libre mi querido Toño ahí atrás hay figuras está el matemático está el huracán Ramírez está mil máscaras y había otros pero pues los he empezado a regalar porque pues me los piden y que hace uno Toño pues difundir la cultura del pancracio mexicano yo creo que en esta salida que nos ha quedado tan pendiente a ti y a mí querido Ricardo va a tener que ser ir a la lucha juntos y platicar un poco que me regales uno de esos luchadores lo intercambiamos por otra cosa pero bueno ya ha quedado tan pendiente esa reunión que hasta hoy aparezco que soy ahí un puro pájaro en alegón pero fíjate hablando de expresiones así muy mexicanas fíjate que hay un señor que se llama bueno que se identifica como mexicano y que me pide que modere mi lenguaje porque hay niños que me escuchan y le voy a decir esto con mucho respeto a este señor de verdad con mucho cariño lo dice a raíz de que le llame mierdero a Televisa que diga que es la fábrica de la mierda a Televisa y me voy a decir con mucho más añico precisamente porque este programa es para adultos pero si ustedes usan a los niños escucharlo déjeme decirle que esa es una advertencia y yo prefiero que estos niños y niñas escuchen que es una mierda el contenido que comparten ahí en Televisa que vean los programuchos que tienen ahí en Canal 5 en Canal 2 en Canal 9 etcétera usted de verdad verdaderamente prefiere que sus niños vean la porquería mierdera esa que es la casa de los babosos a que Antonio Ruiz les llame mierdas yo creo que no no sé qué opines tú querido Ricardo la verdad es que aquí lo digo con mucho respeto para este señor yo estoy como padre de familia estoy de acuerdo con usted no se deben utilizar tantas peladeces en frente de los chamacos pero a manera de advertencia y esperando que nuestros niños no abran esa caja de Pandora no se metan a ese contenido horroroso que tiene la fábrica de la mierda Televisa hago esta advertencia y así les llamo deje usted la palabra mierda vamos a utilizar heces fecales si usted así lo desea es la fábrica de las heces fecales la fecalina Televisa qué opinas querido Ricardo mira mi querido Toño en Chihuahua es muy famoso por los bailes que allá se llevan a cabo pues entonces mándalos a Chihuahua un baile eso por un lado y por el otro hay que dejaros de desgarrar las vestiduras por favor porque en esta época esta época es peor es peor créame y ya en mi época yo nunca había escuchado yo nunca escuché groserías en mi casa nunca mi padre siempre ha sido un personaje muy mesurado con las palabras muy cuidadoso de las formas ha dicho alguna que otra se le ha escapado a lo largo de su vida estoy hablando que mi padre está por cumplir ochenta años vive mi padre y fíjate que en la primaria yo escuchaba Polo Polo lo ponían en cassettes mis cuates escuchaba Chafi Kelly albureros emblemáticos y lo escuchábamos en cassettes o sea yo aprendí las peores peladeces en la escuela porque ni siquiera había chance de que nos fuéramos a cotorrear terminando la escuela y todo eso sino que ahí a la hora del recreo cuando se iban a las juntas los profesores y las profesoras pues nosotros aprovechábamos la ocasión será porque yo vivía en un barrio pero a mí me gusta la verdad es que yo soy muy grosero me mesuro bastante porque pues trabajo como periodista creo que somos también una suerte de educadores pero pues si la grosería el juego de palabras todo este rollo si nos pusiéramos a ver las definiciones de lo que consideramos como groserías pues no lo son tanto ¿qué diríamos en caso de la mierda que es poposita o alguna cosa así tan horripilante? pues no las palabras como son como vienen hay muy pocas palabras en realidad que son auténticas groserías no están pensadas para eso pero se le ha dado una interpretación grosera y pues yo creo que uno se expresa como quiere además aquí pues estamos sin censura no se censure usted no caiga en esa en esa en esa postura intolerante de los viejos aureos que escuchaban ahí una palabra vete para allá vete para allá oye pero pues allá están diciendo un montón de sanders no vete para allá allá pues oye papá pero si tú eres más grosero que nadie yo no quiero que le escuches de los demás es un rollo y además de verdad le digo con mucho respeto para el señor que se identifica como mexicano que dice que soy muy falto de ética y profesionalismo verdaderamente él cree que sus niños no dicen groserías en el recreo que se la pasan a ella diciendo así de queridos compañeros vayamos ahora a leer la obra del gran Gabriel García Márquez mientras debatimos en torno al dominó sin ensurizar entre nos no 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 pero por favor ¿tú sabías que Gabriel García Márquez pintó dedo al final de sus días? o sea Gabriel García Márquez era súper grosero lea usted por ejemplo en el libro de la pareja de Julio Scherer García el libro de Julio yo no sé si es anécdota periodística en la serie de usted pero Julio Scherer escribió un libro que se llama La pareja donde en la portada viene Marta Zagón y el tonto Vicente Fox par de corruptos los dos Julio Scherer hace y ahí se acaba el con al güero Goodman a Jorge Castañeda Goodman Jorge Castañeda Goodman fue nombrado en esa época el secretario de relaciones exteriores y fue a proponerle a Julio Scherer que fuera el embajador de México en Chile y él se encontraba con Carlos Monsiváis Julio Scherer se encontraba con Carlos Monsiváis y con Gabriel García Márquez y entonces Julio Scherer relata que le preguntó le preguntó a Monsiváis Monsiváis dice que solamente se rió y que Gabriel García Márquez el gabo le dijo acepta y así nos dejas de estar chingando y vamos a pasear eso lo dice Julio Scherer en la pareja y me lo sé de memoria porque tengo muy buena memoria así que no venga usted por favor no existen las 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 groserías realmente son construcciones sociales exacto la palabra mierda si se utiliza como grosería Ricardo pero el resto de las groserías en español tienen otra connotación la palabra pendejo es un vello púbico el cabrón es el macho cabrío etcétera etcétera y ahora quiero decir lo de Polo Polo yo también en la primaria me acordé ahorita de cómo es que en casa de mi amigo el doctor Roberto Velasco que no es el de relaciones exteriores es otro Roberto Velasco no no ni pensé que con unos cacahuates con él sí no no ese no ese no es no no es el doctor el doctor en letras el doctor Roberto Velasco en su casa de niños también escuchábamos los casés de Polo Polo y a la mente me vino el 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 chiste de del adulto mayor que decía bájate del banquito ya sabes buenísimo el chiste me vino a la mente hasta me hizo llorar un poco pero querido Ricardo la gente nos pide que vayamos a los temas más periodísticos y son pero no pero no es periodístico el asunto del libro de Julio periodista tremendo también es que de pronto Toño si me permites hablar eso un poquito rápido al respecto es que de pronto dice la gente la gente no toda desde luego pero si de pronto cierto incendiario que quiere los rápidos estamos hablando de mire estamos hablando de García Márquez estamos hablando de Monsiváis estamos hablando de Julio Scherer estamos hablando de las corruptelas de Vicente Fox y de las tranzas de Marta Zagún y estamos hablando de libros que tienen que ver con eso y entonces alguien si dice por ahí hoy hablen más sobre asuntos informativos y entonces esto que es que se supone que es yo no le estoy contando porque uso playeras tipo polo no le estoy contando nada de eso hablé al principio de la lucha libre y me perdona usted pero hace poco murió el villano quinto rocambole es un tema periodístico ha dejado de luto también es una es una nota informativa que no la va a escuchar escuchar usted en los medios de comunicación chayoteros y corporativos porque allá como bien dice Toño Ruiz hasta han cambiado el logo de Televisa N más para que la gente se descoeció y te diga eso es otra cosa pues vamos para allá si son temas informativos y me parecen también de la mayor relevancia pero pues habrá gente que no le gusten y está muy bien que así sea pero por favor como diría el presidente López Obrador serénese serénese que estamos informando si no y con mucho respeto yo mire le entiendo por supuesto al señor que se identifica como mexicano y también soy padre de familia y le tomo la palabra buscaremos no decir más vamos yo insisto como Ricardo estoy convencido de que se trata de construcciones sociales y que si son temas periodísticos pero no no es en un ánimo de agredirle a usted aunque me haya dicho que soy falto de ética lo que usted quiera yo le estimo a usted don mexicano no no es al mexicano en lo general sino a usted que se identifica como mexicano como público consentidor de sin censura simple y sencillamente le pido que no me limite que no me censure y que mande usted precisamente a la mierda televisa Ricardo te parece si platicamos yo gracias